6, instancia Eupacendi, usuario SAP SAFT y como contraseña esta, Maldimore con B mayúscula, 1- ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Conectarnos a su base de datos? Estamos efectivamente configurando la conexión para que ahora os podáis conectar a mi base de datos utilizando internet, utilizando la wifi Repetimos, vamos a ver La IP, perdón, es 172.16.9.236 Entonces, volvemos a empezar Configurar, configurar, ponemos sí, administración Desplegamos, configurar sistemas tributarios externos Nos aparece este formulario En este formulario tenemos un primer desplegable donde le decimos cuál es la base de datos a la que nos vamos a conectar A continuación nos pide el servidor, es mi máquina La wifi del hotel a mi máquina le está asignando esta dirección IP 172.16.9.236 El nombre de la base de datos de la instancia es Deupacentia El usuario es S-A-F-T La clave de la muestra activizada es Baltimore 1- Cuando tengáis esto escrito le decís Probar conexión Que si os la digo es secreta Baltimore, con B mayúscula De la ciudad norteamericana de Baltimore Baltimore 1- Una vez que hayáis metido esos valores Pulséis aquí en Probar conexión Y a ver qué dice ¿Perdón? ¿Qué tal? Repetimos Primero En el SID Entramos aquí arriba y decimos Administración ¿Vale? Aparecen aquí las necesidades de administración En este panel de alternativas ¿Vale? Configuración de sistemas externos Entramos en esta Configuración de sistemas tributarios externos ¿Vale? Doble X Y aparece este formulario ¿Vale? Aquí seleccionamos SAD 172 Punto Bien ¿Cómo vemos que esto está funcionando? Vamos a ver Vamos a cargar ahora Bueno Esto Es una albinaria de diseño Pero estos paneles son móviles Etcétera Vamos a cargar ahora El componente de catastro y tributación Vamos aquí arriba así Catastro y tributación ¿Vale? Y damos aquí a consultar información De momento solo para comprobar Que esta conexión va a funcionar Consultar información Y pulsamos sobre este trading ¿Lo veis todos? Hay un predio aquí enorme Ya me gustaría a mí ser el propietario Ya me gustaría ser el propietario Lo voy a hacer con el IP Punto al que está al oeste Pincháis sobre él ¿Vale? Cuando pinchamos sobre él Nos aparece este panel Este panel Es el panel que describe la información básica de la parcela Hay una parte de esta información que está en el sistema SID Y hay otra parte de esta información que está en SAF ¿Vale? ¿Cómo realizamos la integración? A partir de este código que aparece es la clave municipal Es posible que nuestro predio tenga clave municipal Pero si esa clave municipal no tiene a su vez su correspondiente registro en la tabla de Catastro de SAF Vamos a consultar y nos va a decir Oiga, no, no tenemos información de este predio ¿Vale? En este caso sí que tenemos información porque fijaros Se nos habilita la pestaña SAF ¿Vale? ¿Y qué nos dice aquí? Clave SURE No tiene asignada clave SURE Si la tuviese asignada Aparecería aquí listada Y a continuación Se nos habilitaría esta pestaña Donde podemos solicitar información al SURE Sobre las titularidades sobre los propietarios de este sistema La información del propietario que está en SAF Obviamente El señor no se llama O señora Primer nombre, segundo nombre, primera nombre, segundo apellido Hemos editado la base de datos de SAF Para no mostrar hoy aquí Información privada ¿Vale? Información de propietarios Población Sito urbano Barrio E información que estamos consultando de SAF No tiene por qué estar rellena No tiene por qué estar rellena Pero Cuando selecciono Me aparece la pantalla Pero luego me aparece Un mensaje que dice No se puede ver Ajá Porque ahora mismo no te estás conectando O bien has perdido internet O bien lo he perdido yo Acabo Pero acabo de volver Y te dice que no tienes conexión o que sí Que sí, me conecto ¿Vale? Vale, ahora lo miramos ¿Vale? Vale Tenemos información de la propiedad Información de servicios públicos Siquiera no tiene agua Cantarillado Electricidad Alombrado Teléfonos Salida a la calle Acera Tren de aseo Y otras características Naturaleza jurídica Clase de dominio Documento Esta información Es información que estamos leyendo Directamente de SAF ¿Vale? Y nos va a mostrar la información Que SAF tenga asociada a este predio Si en SAF no hay información Asociada a este predio No nos muestra nada Si tenemos información Asociada al predio Nos muestra eso ¿Vale? Intentad hacer vosotros Esta consulta Como os digo He utilizado la herramienta Consultar información Para seleccionarla Hago doble clic Y a continuación He seleccionado justo Esta finca de aquí Este predio ¿Vale? ¿Pero te lo tienes? ¿Vale? ¿Pero te lo tienes? ¿Pero te lo Вale? ¿Pero es tal? ¡Vale! ¿No ha dejado algo para los Juro del cuerpo? ¿No lo va a elegante? ¿Pero? ¿Peroaje tú? ¿Pero no ha dejado algo de Param relatively? ¿Pero no ha dejado algo de Paramount? es la madre de todas las batallas del catástrofe del registro. Es la inserción de parcelas, dibujo mi parcela y decopio el código de antes. Le digo validar y me dice vaya, no se ha encontrado ningún previo de SAT asociado a SACLARO porque he copiado un espacio de más. Ah, vale, es lo que quería enseñar precisamente, perdón, estoy metiendo un código que no es el correcto. Si le meto este, aún así con este código que no está en SAT, yo podría dar de alta el previo, ¿vale? Pero el código correcto que está en SAT es este, le digo validar y me dice, ¿se ha encontrado un previo en SAT asociado a la clave catastral? Relleno la descripción, le digo que es comercial, por ejemplo, aceptar. Vale, si yo consulto ahora la información de este previo que acabo de crear, vale, me ofrece la información de, la información de, el uso, el área calculada, vamos a trabajar con distintas áreas, el área de escritura, el área calculada, otros tipos de áreas y aquí, la información de SAT, todo tu pasencia es propiedad del primer nombre, el segundo nombre, etcétera. Aquí podemos ver también la información de sus parcelas, os he dicho que cuando se da de alta un previo, automáticamente se da de alta una subparcela, que es exactamente igual que el previo que acabamos de dibujar, ¿vale? Otra funcionalidad que podemos hacer es una impresión, algunos datos, ahora mismo no está saliendo nada, ¿vale? porque no está terminado todavía, pero algunos datos relativos a esta cinta. Aquí podremos incorporar información relativa al sistema tributario, información asociada de toda la propiedad, de sus parcelas, construcciones, cuentas de sus parcelas, de las parcelas topológicas y esperamos incorporar además también intersecciones con otros elementos, por ejemplo, si la capa intercepta con un espacio protegido, si la capa está dentro de una, perdón, si el previo intercepta con un espacio protegido, si está dentro de una microcuenca, por ejemplo, ¿vale? Todo eso aparecerá en este informe, dependiendo de la utilidad que se le quiera dar el informe, el usuario, ¿no? Automáticamente me ofrece, aquí tenemos dos operaciones distintas, porque en los municipios, perdón, vemos que estáis trabajando de dos formas. Hay unas operaciones en las que cuando se divide el previo, una de las fincas resultantes se queda con la clave catastral original. Aquí, a mano alzada, pues posiblemente nos podríamos venir por aquí, tal, y luego con esta, pues igual no vamos para acá y estamos generando colapas entre fincas. No creo que a los dueños de las fincas les interese mucho tener un trozo de su finca compartido con otro señor y además estar pagando más impuestos porque su finca es más grande, ¿vale? Por lo tanto, estamos portando a que cuando hacemos esta división se mantenga la topología de las fincas. Y, por supuesto, podemos unir los predios. Seleccionamos uno y otro. Y ahora aquí nos dice, oiga, ¿cuál es la clave catastrática de los predios? Y ofrece la posibilidad de... Se nota que esto es un hotel y se oye por el de música y todo. Vale, esto es justo lo que hemos estado viendo. Remedición de parcelas, podemos modificar la cementería de una parcela. Unión de parcelas nos permite seleccionar la clave municipal de unas parcelas con esta limitación que os he comentado topológica. Y es que siempre que edito una subparcela, el resultado va a estar contenido exactamente en la parcela. Entonces, yo puedo consultar aquí, puedo hacer desmembramiento de parcelas, selecciono aquí, de sus parcelas, perdón. Ah, no, perdón, perdón, perdón. División de sus parcelas. Marco la parcela. No miramos. Vale. ¿Y qué es lo que me permite? No se mira. Ay, perdón. Cuando había dicho no miramos es porque pensaba que estaba haciendo algo indeporoso. Vale, bueno, he pulsado aquí en división de sus parcelas y he dibujado esta línea. Me permite... ¿Para qué hemos dicho que servían las subparcelas? Para definir usos. Vale, entonces nos permite definir el uso a un nivel de mayor detalle que el que nos permite incluso la parcela. Aquí tenemos uso comercial y subuso, baldío, pequeña empresa, gran empresa, centro comercial, mercado, etc. ¿Vale? Aceptar, le dejo valores por defecto. Le vuelvo a decir, consultar información, ver información de sus parcelas. Veis que aquí tenemos ya la información alfanumérica de la subparcela. Yo la marco aquí, se ve la subparcela, o la marco aquí, se ve la subparcela. ¿Vale? Existe otra forma, como os digo, que es un poco... quizás no está en el mejor sitio, pero vamos, lo podemos cambiar para visualizar la subparcela. En realidad no sabemos si es muy útil visualizar todo un mapa de sus parcelas, porque la delimitación va a ser exactamente igual que la de las parcelas, pero con los distintos... Con los usos. Sí, efectivamente, sí. Ahí se podría generar un buen temático de uso de sus parcelas. Toda la razón. Bueno, como vamos con un poco de risa, vamos a pasar las construcciones y las fuentes de datos, porque básicamente utilizan un modelo muy similar a estas herramientas que hemos visto. ¿Vale? Hemos visto la herramienta de consulta de información. La hemos visto ya. Como hemos dicho antes, hay dos herramientas de históricos. Podemos ver los cambios históricos. Gracias.